Yeah Al pensar en la mañana Me acuerdo de ti Abrazándome Sin pensar en la tristeza Que tanto has vivido Para verme feliz Sin contar con el verano Los atareceres junto a ti No los cambiaría Porque tú vives en mí En mi mente En mi corazón Porque yo te quiero Más que a mí Porque tú me has dado La fuerza para seguir La fuerza para vivir La fuerza para seguir Oh, 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 oh Tantas vueltas Más que del mundo Más que del mundo Vivir a tu lado Siempre es lo mejor Y a las imágenes de antaño Que traen nostalgia Y nadie las vio Y nadie las vio Porque yo te quiero Porque yo te quiero Más que a mí Porque tú me has dado La fuerza para seguir La fuerza para seguir La fuerza para seguir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque tú vives en mí En mi mente En mi corazón Porque yo te quiero Más que a mí Porque tú me has dado La fuerza para seguir La fuerza para seguir La fuerza para seguir Oh, 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 oh Eh, 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 eh